Es un cupo de empleo público para personas travestis, transexuales y transgénero. La verdad que es un paso muy importante esta medida de sanción. Por supuesto va a afectar que el Senado la convierta en ley, pero habla de que estamos poniendo en el día a día, en la realidad, en lo que nos importa a todos, que es el trabajo, la alimentación y la educación de las personas, esta ley que nos puso a la vanguardia en el mundo, que es la ley de identidad de género, que es la ley nacional que ha puesto a la Argentina, de pie en ese tema, en vanguardia y por supuesto reconociendo todos los derechos, pensando a los derechos humanos, no solamente como derechos de memoria, verdad y justicia, que por supuesto los militamos, los defendemos y los trabajamos todos los días, sino los derechos humanos para los que están y para los que vienen. Está pensado con un 1%, es un 1% del ingreso a la administración pública y para todas las dependencias públicas, por supuesto reconociendo la capacidad y las funciones que cada uno pueda comprometerse a realizar. Lo estamos pensando en el marco de que quienes hoy son adultos o adultas y tienen posibilidades de trabajar en el colectivo trans, no han tenido la posibilidad de desarrollarse plenamente, ni en la formación ni en la búsqueda de empleo, muchísimas compañeras travestis y transexuales viven del ejercicio de la prostitución con todo lo que esto significa, estamos hablando de un colectivo que tiene un promedio de vida de 33 años todavía, porque tienen una salud muy vulnerable, donde es muy difícil que puedan ser atendidas con idoneidad, con capacidad, con regularidad, y la realidad es que esto viene a crear un nuevo, por lo menos un nuevo modelo de vida para estas personas. ¡Gracias!